En las últimas horas, las autoridades capturaron a tres hombres, quienes al parecer son los responsables de algunos actos delictivos durante el paro en el municipio de Segovia. Las tres personas fueron identificadas como alias David, Ufrán y Alcides. Lo más importante de estas capturas es que Ufrán es de la comunidad indígena Lapó. En el momento de la captura y según las autoridades, estos hombres tenían en su poder elementos explosivos para realizar ataques contra la fuerza pública. Estamos con estas personas judicializando, estamos verificando el porqué y quiénes son los que los están mandando a estas estructuras delincuenciales. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y deben responder por el delito de porte ilegal de armas.